La existencia humana está repleta de altibajos, y nadie atraviesa ese viaje sin enfrentarse a desafíos que distinguen a las personas en situaciones complicadas. La diferencia radica en la actitud que estos adoptan frente a los obstáculos que presenta la vida. Déjame contarte una historia acerca de una pareja de ancianos y su perro. Todos los días, un hombre pasaba por la casa de sus vecinos ancianos y veía cómo pasaban el tiempo. La anciana no se levantaba de su silla en la que no paraba de tejer algo. Su marido, que se movía con la ayuda de un bastón, le llevaba el té de menta y se sentaba a su lado para leer el periódico. No muy lejos, había un perro pelirrojo que se lamentaba suavemente. Al hombre le caía bien esta pareja de ancianos. Eran pobres y tenían problemas de salud, pero sabían disfrutar la vida. Dos días seguidos, el hombre pasó por la casa de sus vecinos y cada vez veía lo mismo. No le preocupaban los ancianos, pero el pobre animal provocaba en él simpatía y deseos de ayudar. Lo único que no entendía era por qué los dueños del perro no hacían nada para aliviar su sufrimiento. Finalmente, al tercer día, no pudo soportarlo más y se acercó a ellos. Discúlpenme, por favor, le dijo a la pareja de ancianos. ¿Es que acaso no ven que su perro no está bien y no para de lamentarse? Tal vez deberíamos llamar a un veterinario para que le eche un vistazo. No hace falta, sonrió la anciana. Está bien de salud. Es que siempre se acuesta solamente ahí. Está acostumbrado a ese sitio. Pero, ¿qué le pasa? No entiendo. Se sorprendió el hombre. Es que está ajustado sobre un clavo en nuestro porch. Es muy viejo y hay clavos por todas partes, explicó la anciana. Entonces, ¿por qué no se levanta? Preguntó el hombre. Porque le duele lo justo para lamentarse, pero no lo suficiente como para levantarse y buscar otro sitio donde acostarse. Muchos de nosotros, al enfrentarnos a los problemas de la vida, nos parecemos a ese tonto perro que no quiere cambiar las cosas para su bien. Pero prefiere lamentarse del tedioso y molesto dolor. Y eso, cuando la solución es muy sencilla. Basta con levantarse y echar a andar. Pero no importa si te trata de andar lejos o cerca. Lo importante es decidirse y dar el primer paso. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, influencias negativas y presiones que constantemente intentan moldear nuestra manera de pensar. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a ser diferentes, a renovar nuestra mente y a cambiar la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. La transformación comienza desde adentro hacia afuera. Cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser, nuestras perspectivas cambian, nuestras propiedades se alinean con las de Dios y nuestra forma de vivir refleja su amor y su perfecta gracia. El proceso de renovación no es fácil, pero es esencial para cambiar y experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entonces podremos abrazar lo que es bueno, lo que es grato y es perfecto a los ojos de Dios, lo que se ajusta completamente a su plan divino para nuestras vidas. Recordemos que la transformación no es solo una acción externa, se trata de una obra interna del Espíritu Santo en nosotros. Cuando permitimos que Dios transforme nuestras mentes, experimentamos una libertad que solo encuentras en su verdad. Quiero que dejes que su palabra guíe tus decisiones porque en nuestras relaciones y en nuestras acciones diarias, solo el consejo de Dios es el que podrá renovar completamente nuestra mente. Hoy te invito a que busquemos la transformación de Cristo, a que no seamos como este perrito que vive lamentándose, pero no hace nada para cambiar la situación. El llamado del Señor es a que renovemos nuestra mente diariamente, a que vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios, a permitir que el Espíritu Santo nos guíe en este viaje de transformación y que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su amor y su perfecta gracia. Ser pobre no es nada bueno, pero no es la peor situación en la que se puede encontrar una persona. No tienes trabajo, no existe tal cosa, solo tienes que mirar a tu alrededor y demostrarle a todo el mundo que eres un profesional en tu campo. En todas partes se necesitan verdaderos profesionales, pero si tú te quedas estancado en la excusa de que no hay nada bueno para ti, las oportunidades seguirán pasando de largo frente a tu nariz. Conviértete en un profesional de tu campo y te sorprenderá lo rápido que la gente empezará a apreciar tu trabajo. ¿No tienes un hogar? A veces sucede, pero si buscas oportunidades en lugar de acostarte en un clavo y lloriquear, conseguirás algo más que un simple lugar donde dormir en un hostal barato. Tendrás la casa de tus sueños y aquel con quien compartirla. Pero piensa en el primer paso que puedes dar para conseguirlo. Así pues, el éxito vendrá a ti en eso que tú deseas, sí y sólo sí, tú tomas una decisión. Lo tendrás todo. Una familia, un hogar, riquezas, pero sobre todo, quiero enfatizar en una frase contundente que me ha ayudado en situaciones difíciles. Este pensamiento es una joya de la sabiduría y corresponde a las palabras del gran Omar Ayan. No te desanimes ante los golpes del destino. El que pierde el espíritu perece antes de tiempo. Mira, hay miles de historias de cómo personas que no se rindieron, luchando, siguieron viviendo y disfrutando la vida. ¿No te lo crees? Piensa en los atletas paralímpicos. Cada uno de ellos tenía un destino roto y una desesperación de la que consiguió salir, superarse a sí mismo. Y ellos son un vivo ejemplo de que no hay límites, de que las verdaderas limitaciones las encontramos en la cabeza y no en el cuerpo. Tú puedes hacerlo, aunque tengas que arrebatarte un año, un mes o un día a la eternidad. Merece la pena luchar por lo que vale la pena tener. Es tu vida y deberías vivirla al máximo. Eres pobre, pero siempre habrá alguien que envidie tu abundancia. Estás enfermo, pero hay alguien que habrá que envidie tu salud. Estás infeliz, pero siempre habrá alguien que te llame afortunado. Recuerda esto y vive como si fuera el último día sobre la tierra. Siempre habrán personas que están en situaciones más difíciles que la nuestra. Así como siempre habrán personas que estarán en mejor posición o situación que la de nosotros. Aquí el secreto no está en mirar los prados ajenos, ni para jactarse, ni para humillarse. Está en darle gracias a Dios por la situación que tienes y en intentar superarte todos los días a ti mismo y no a los demás. El arte de vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría de la gente simplemente existe. Eso lo decía un escritor irlandés llamado Oscar Bullitt. Es difícil no estar de acuerdo con él. Mira, sencillamente mira hoy a tu alrededor y verás gente que no se da cuenta de cómo pasan los días. Se dejan llevar por la corriente porque no saben disfrutar la vida. Una de mis frases favoritas es la vida es como un helado. Si te la disfrutas, se acaba y si no, también. Tú puedes tener un helado en tu mano y degustártelo y se va a acabar. Pero puedes tener ese mismo helado en tu mano y no darle una sola probada y se terminará también deshaciendo en tus manos. La pregunta es ¿Por qué no disfrutas tu vida? ¿Por qué no moverte de aquello que te hace daño como a este perrito y elegir encontrar un camino diferente, mejor, mucho más promovido y avanzar hacia las metas que Dios tiene? Quiero que reflexiones sobre Romanos capítulo 12, versículo 2 conmigo. Este capítulo y este versículo nos lleva a comprender la importancia de la transformación interior en nuestras vidas. Mira, la renovación de nuestra mente no es solo un llamado. Es un desafío que Dios nos hace constantemente para que nos apartemos de los patrones mundanos y abracemos la verdad de Dios. Hay tremendos planes de Dios para tu vida que no pueden ser revelados ni te serán entregados hasta que tú no tomes la decisión de cambiar, de menguar, de vivir realmente transformado a la imagen verdadera de Cristo Jesús. La frase resonante en esta reflexión nos recuerda que lamentarnos y permanecer en el papel de víctima no va a cambiar nada y quiero que por favor entiendas eso. Dios nos llama a avanzar con fe, confiando en que hay un futuro grandioso para cada uno de nosotros. Cuando abrazamos la transformación de nuestra mente, nos liberamos de las cadenas del victimismo y nos convertimos en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, cerrando esta reflexión e invitarte para que avancemos con valentía. Dejemos de lado las lamentaciones y abracemos el futuro que Dios tiene para nosotros. No importa cuáles hayan sido las circunstancias pasadas, en Cristo somos más que vencedores. Que esta reflexión sea un recordatorio constante para ti de que en nuestra transformación encontramos la llave para un futuro lleno de propósitos, esperanza y bendición abundante de nuestro Señor. Que Dios te guíe y te continúe bendiciendo en este viaje transformador de tu vida y que disfrutes por encima de cualquier circunstancia el regalo maravilloso de una mente renovada. Recuerda, siempre es necesario cambiar para que todo cambie. Bendiciones.